Confíen en el GPS Mira, mira esta, mira esta Confíen en el GPS Ahorita te quedas abajo y la subes caminando No quiso subir hasta el tope de la montaña Para después para allá Que lindo Te estoy escuchando El driver, el driver Eso Vamos a probar el driver Esta rutita está En el driver, el driver Vamos, vamos Eso 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 Al fin, calle, 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 calle Si Cristian subió por allí Pero ahorita tú vas a subir por allá Al fin Y Después de la vuelta larga que nos hizo dar Roberto Pues por fin ya llegamos No le hagan mucho caso a esto Ahí está la caída de agua Ahí está Rito Vamos a subir Por el área Por el área ahí que está la rampita Uno sube Hace años No vengo para acá Por lo veros Es la última vez que vine Había una de las cascaditas Que ya no estaba Pero esta es la carretera 386 Que es lo que te trae desde el pueblo hasta acá arriba Nosotros venimos de la parte de arriba Por la otra ruta que no era Normal En esta pareja Era donde yo recordaba que había una caída de agua Chisme Porque no lo he podido corroborar Le comentaron que era Supuestamente una tubería rota Y por eso por aquí caía agua Era super cool Pero Allá al fondo está la verdadera cascada La sopladera Ya en la entrada Había un letrero Eh Pues Para decirme esto de dos personas Acá hay una Placa también Por otra persona Y es que Precisamente aquí en este río Se ha Muerto muchas personas Ahogados Por La corriente De momento Como un ejemplo hoy Que está nubladito Verificamos el clima Y va a haber lluvia Pero Por la tarde No ahora Cuando no están muy conscientes del clima De momento La corriente Y es una corriente bastante fuerte Hay mucha piedra Así que hay Pocas probabilidades De sobrevivir a un golpe Momento de la verdad Vamos a ver que tan calientita está el agua Hú hui Hú hui Eso es Pero No hay mucha piedra No hay mucha piedra O no hay mucha piedra En la calle pero si tú te vas a mojar al río para eso camina por la superficie que ya tú sabes que son estables porque tienen agua evitan pasar por la piedra que te resbala es un golpe por eso yo pues adopté esta costumbre de andar ya por los charquitos aunque aquí está hay tramitos que hay este tipo de caminitos pero por aquello de que no vaya a resbalar pues mejor me voy por el área que ya no lo conocen y realmente me daba seguridad no hay un problema y aquí la fotito palin está con la y aquí voy tengo un drone pero no prefiero yo treparme en la montaña a tener una toma desde de lo alto todo por el contenido pero qué fácil es escalar por aquí vale la pena vale la pena hasta la que arribita y subí un poquito más pero hasta aquí yo llego no me voy a arriesgar más nada mira qué bonito vienen que chulo para que vean que yo lo doy todo por el contenido que no salimos y aquí arriba estoy trepado y ya es suficiente no de si esto es camino que el por aquí sea por donde llegan a la otra cascada la que llamando brazos o esto es por donde baja la corriente no creo que lo averigüe si alguien sabe y me economiza el trabajo se lo agradezco yo hasta que aquí llego ya necesito bajarme de aquí ya estoy tratando de aclimatar el cuerpo un poquito con el agüita sentadito en la orilla pero es que la verdad está fría ya ya voy ya voy cajero voy con cat tan buena persona que tú tienes ya me mojé ya estoy en el agua 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 ya está la corretita que tira está fuerte estoy aguantado de las piedras de la orilla porque si no créeme que me tira para la entrada pero tengo hasta hipo vale 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 la pena estar aquí vale la pena estar aquí bueno ya me despido la cascadita la última vez ya se está doblando un poquito con la tal desespera lluvia así que es el momento y que la aventura se irá siempre ah